Música Que dulce canto tiene en tus recuerdos, mercedita, aromada, florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, oh ilusión, no sé por qué la flor se marchicó y murió en tu fe. Música 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 Una quejada en las fronquillas va rotando el eco bravo de mi canto. Música 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 Música